Muy buenos días, la paz de Dios sea contigo, con tu casa y con todo tu familia. Que toda tu familia esté bajo la bendición de Dios. Bienvenido al programa Comenzando tu Día con Dios. El domingo estuve hablando sobre el peligro de la tristeza. Si nosotros no enfrentamos la tristeza como debe de ser enfrentada y si dejamos que ella se aloje en nuestros corazones y viva allí, las consecuencias que vamos a experimentar serán caóticas, muy caótica y muy difícil. El domingo estuve hablando de eso y quiero ampliar un poquito más porque es un tema muy importante, ya que miles y miles de personas están bajo el yugo de la tristeza, de la aflicción, de la melancolía, de la depresión. Pero la tristeza es un sentimiento y una emoción que puede destruir tu vida, puede destruir tu relación con tu esposo, con tu esposa, puede destruir tu familia, incluso puede llevarte a perder tu empresa, tu empleo, tu trabajo, tu carrera. Si eres deportista y está bajo tristeza, eso puede impedir que tus habilidades sean expuestas o sean usadas por ti mismo. La tristeza no la podemos ignorar. El hecho de que ignores la tristeza no significa que ella será removida de tu corazón. Por eso es tan importante saber cómo enfrentamos la tristeza. Y debemos de estar conscientes que todos en algún momento vamos a estar triste, vamos a experimentar la tristeza y la aflicción. Por ejemplo, el profeta Elías, que había hecho descender fuego del cielo con sus oraciones a Dios, hubo un momento que después de tantas manifestaciones salió corriendo y se fue por el desierto un día de camino. Y llegando a un árbol, a un enebro, se tiró debajo del enebro y comenzó a llorar. Y a decirle a Dios, quítame la vida, porque no soy yo mejor que tus padres. No solo estaba perturbado, sino triste. Lo que había experimentado, el proceso, la persecución que había experimentado a través de Jezabel y las amenazas, lo llevó a tener tristeza. Y la tristeza lo llevó a hacer una oración ridícula y tonta. Quítame la vida. Eso fue lo que Elía pidió. Elía quería morirse porque estaba triste, se sentía depresivo, se sentía solo. La tristeza puede llevarte a tomar decisiones de las cuales tendrá que arrepentirte toda tu vida. Hay personas hoy en día que han tomado acciones, decisiones, han hablado palabras, han actuado y han hecho cosas que han destruido su carrera, han destruido su matrimonio, han destruido aún su fe, porque la han hecho desde la plataforma de la tristeza. Cuando estamos tristes, perdemos el tacto espiritual. Cuando estamos tristes, perdemos la sensibilidad y nuestro oído no es, deja de ser agudizado para escuchar. La tristeza puede bloquearnos para que no accedamos a la presencia de Dios y a los beneficios de Dios. Millones de personas están bajo tristeza y lo más triste de esa tristeza es que no saben cómo enfrentarla, cómo superarla. La mayoría de la gente va a las farmacias, a los doctores, que en cierto momento es funcional, pero la tristeza es más espiritual, es un estado emocional, es algo producido por circunstancias, por un sinnúmero de razones. Ahora, ¿cómo la enfrentamos? La Escritura habla de cómo enfrentar la tristeza. Una de ellas es, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de Dios puede y va a disipar toda tristeza en nuestros corazones. Miles de personas, millones, están bajo tristezas en sus corazones. Emocionalmente, están indispuestos porque la tristeza te hace vivir una persona indispuesta para todo. Cuando una mujer está triste, nada en esta vida le produce gozo. Cuando un hombre está triste, nada en esta vida le va a producir gozo. Por eso es que hoy miles de personas se refugian en las pastillas, en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en los bailes, en las fiestas, tratando de disipar y remover un vacío y una tristeza que hay en su corazón. La Biblia dice que sólo el gozo de Dios es nuestra fortaleza. La tristeza nos debilita físicamente, espiritualmente, nuestra mente se bloquea, nuestro ánimo descae, se decae. No tenemos el ánimo para continuar porque la tristeza nos detiene, nos atrasa, nos paraliza. Es importante saber cómo enfrentarla. Muchas personas se concentran en los grandes enemigos, en los goliá, pero dejan de mirar a las pequeñas zorras como la tristeza, que son las que traen grandes estragos y destruyen nuestras vidas. Todo en un momento vamos a sentir tristeza. Nadie, nadie se podrá escapar de ser tocado por la tristeza, pero sí todos tenemos la oportunidad de vencer la tristeza y de superarla en el nombre poderoso de Jesús. La Biblia nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Lo primero que debe de hacer para lidiar con tu tristeza, vencer la tristeza, no importa la causa por la cual vino. Yo no te estoy preguntando las causas por las cuales la tristeza vino a tu corazón. Yo te estoy diciendo la causa que la va a remover y la causa que la va a remover es la fuerza de Dios, la fortaleza. Entonces la escritura dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Es normal que ante los problemas de la vida surca la tristeza y cuando nos quedamos allí, esto fácilmente conduce a un estancamiento. Estancamiento en nuestras ideas, estancamiento en tu empresa, en tu negocio, estancamiento en tu matrimonio, estancamiento en tu ministerio, estancamiento espiritual. Cuando tú te detienes en la tristeza, esto va a generar un estancamiento en tu vida. La tristeza no nos deja ver a Dios ni su grandes bendiciones. Cuando tú estás triste, no puedes visualizar la visitación de Dios. María Maldalena, de lo cual voy a hablar más adelante en el próximo programa, ella llega a la tumba donde habían puesto a Jesús. Ella está llorando y cuando mira el sepulcro, ve a dos ángeles, uno sentado a la cabecera y otro sentado a los pies. El cuerpo de Jesús no estaba ahí. Ya él había resucitado. Estos ángeles le dicen a María, ¿por qué lloras? Y ella le dice, porque se han llevado a mi maestro y no sé dónde lo han puesto. Y sigue llorando. Es impresionante. Y mira lo peligroso de la tristeza. Ángeles están hablando con ellas. Seres espirituales, seres replantecientes, seres llenos de gloria, llenos de poder, de resplandor. Y aún ella mirando al resplandor y notando que no eran seres normales, aún así sigue en una actitud de tristeza y en una actitud de ignorancia a lo que está aconteciendo. Ángeles están hablando con ella y ella no entiende, no percibe que está siendo visitada por ángeles de Dios. La tristeza, mi querido pastor, te puede llevar a perder la sensibilidad a la visitación de Dios y a las cosas espirituales. La tristeza te puede llevar, profeta, a perder el tacto espiritual. Por eso Dios no quiere que nadie esté afligido ni en tristeza. Entonces, la tristeza hizo que María no accediera, no notara que estaba siendo visitada por ángeles, que ángeles le estaban diciendo que Jesús ya había resucitado. La tristeza no nos deja ver a Dios ni sus grandes bendiciones. El corazón se opaca y pierde su fuerza. Cuando alguien está triste, su vida espiritual se opaca, su corazón se opaca y pierde su fuerza espiritual. Sin embargo, siempre debemos tener presente la fidelidad de Dios, quien ha prometido estaré contigo en el día de la angustia o en el día de la aflicción. Es la promesa de Dios y debe de confesarlo. Dios está conmigo en el día de la aflicción y en el día de la tristeza. Él estará con nosotros. Cuando Dios habla en el Antiguo Testamento, Él dice, si pasare por las aguas, cuando pase por las aguas, cuando pase por el fuego, el fuego no altera en ti ni tampoco te va a ahogar. Dios nunca ha dicho que no pasaremos por el fuego. Es lo que ha dicho que estará con nosotros en el fuego. Dios nunca ha dicho que no vendrá la tristeza. Lo que Dios ha provisto es cómo enfrentar y cómo salir de ella. Y una de ellas es fortaleciéndonos en Dios, buscando las cosas espirituales y la otra es creyendo que Él está con nosotros en el día de la aflicción. No sé cuál es tu aflicción o cuál es tu tristeza, pero Dios promete que está contigo. Dios te bendiga, que tenga un día lleno del gozo de Dios. Y mañana continuaremos con este hermoso tema, la tristeza en el corazón. ¿Cómo enfrentar la tristeza? ¿Cómo enfrentar la tristeza? Comparte este video con alguien, suscríbete si no lo has hecho y te llegarán la notificación de cada video nuevo que subimos para bendecir tu vida. Bendición y muchas gracias por ser un fiel oyente de tu programa Comenzando tu día con Dios. Bendición.